Abisbao Y dicen que soy un casano, no me quiere tu mamá Papá me ha dicho que solo soy un picazón, yo no sé qué voy a hacer Pero mi amor ya no les creas, porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Música Abisbao Me llaman Abisbao Y yo no sé por qué me hacen daño Y dicen que soy un casano, no me quiere tu mamá Papá me ha dicho que solo soy un picazón, yo no sé qué voy a hacer Pero mi amor ya no les creas, porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Nene, nene Música Me llaman Abisbao Y yo no sé por qué me hacen daño, y dicen que soy un casano, no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que solo soy un picazón, yo no sé qué voy a hacer Pero mi amor ya no les creas, porque yo solo a ti te quiero, sin tu cariño yo me muero Música 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 Música